Bueno, pues nuevamente con ustedes, este es un noticiero hoy en Contacto Directo. Mi nombre es Ernesto Cifuentes. Esteban Ríos, a sus órdenes, estamos aquí en Contacto Directo. El noticiero semanal que le lleva la información del municipio de Monclova y de diferentes municipios de la zona centro-desierto del estado de Coahuila. El día de ayer, 6 de julio, fue el día en que la población del estado de Coahuila salió para omitir su sufragio y escoger de esta manera las diputaciones locales con sus diferentes representantes partidistas. Estuvimos visitando algunos lugares en donde la gente se concentraba para votar. Vimos la respuesta de la gente mínima, pero gente salió a votar. Nos trasladamos a el YPEC, aquí en la ciudad de Monclova, en donde vimos cómo la casilla que fue ubicada en la primaria El Socorro fue la primera en que llegó con su paquete de resultados. Y tuvimos una entrevista con la presidenta de esa casilla, la cual nos dijo su experiencia en cuanto a participar como ciudadana en este día electoral. Estuvo una casilla muy tranquila, una casilla muy tranquila, gente sin complicaciones, sin ningún detalle. Y aparte me tocó un equipo de trabajo muy bueno. Excelente, no hubo ningún incidente. No, todo estuvo excelente, muy tranquila. Qué bueno, y después de haber atendido a toda la gente, ¿cuál es el sabor de boca que tú como servidor público en este día especial 6 de julio de elecciones te dejó? Pues me dejó muy buen sabor de boca, le comentaba yo que no... A mí me habían invitado ya y yo no había participado, pero esta vez decidí participar y pues me tocó un muy buen equipo de trabajo, muy buena gente. Y pues gracias a Dios fuimos los primeros en entregar. De igual manera, como les mencionaba, instalados en el YPEC Monclova, fuimos testigos de cómo ciudadanos que integraron el control de las casillas electorales se dieron cita para entregar los sufragios ciudadanos. Platicamos con la primera dama de Monclova en cuanto a la importancia de que la mujer tenga el poder del voto también en sus manos. Tenemos el papel de la mujer en el voto. Claro, hay que invitar a toda la gente que venga a votar, mujeres mayores de 18 años, que nadie decida por nosotros, nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Sí, sí, sobre todo porque la democracia debe de estar en todos los ámbitos y en este caso en especial a través de ustedes como primera dama, de que la mujer venga y vota. Claro, un voto hace la diferencia y las invito, los invito a todos a que vengan a votar. Es algo que es un derecho que tenemos y hay que aprovecharlo, verdad, para saber elegir bien, que nadie decida por nosotros, nosotros tenemos la voz. En la entrevista con José Luis Valdés, director de Protección Civil de Monclova, informó que se capacitó a los locatarios que se encuentran cerca de la clínica 7, porque necesitan tener protección acerca de los primeros auxilios y también de los extintores. Vamos a ver la entrevista. Sí, fíjate, los sábados nosotros tenemos una reunión ahí con el alcalde y está muy preocupado por los puntos rojos que hay en la ciudad y me encomendó mucho checar el punto de los locatarios que están atrás ahí de seguridad, de urgencias, con la intención de ayudarlos, no tanto de ir a sancionar, de ir a checar ahí cuáles son las circunstancias y nosotros capacitarlos para que quiten esos puntos inseguros. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tienen tanques que no son apropiados en cuanto a la capacidad, recomendarles que unos tanques más pequeños de 10 kilos puedan resultar con un desempate en caso de una antigencia. No tenían capacitaciones de uso de extintores por parte de Protección Civil de forma gratuita. Se les proporcionó la capacitación de uso de extintores así como de primeros auxilios. Entonces esto coadyuva a la seguridad de esta gente que fungen como dueños o como trabajadores. Y así mismo con la gente que va a consumir alimentos a estos lugares. En el municipio de Abasolo, Coahuila, que por cierto no cuenta con Casa de la Cultura, tuvimos una entrevista exclusiva con el alcalde Tomás Lerma, el cual nos dijo que Abasolo está por estrenar Casa de la Cultura. Los dejamos con la entrevista. Sí, mire, es por primera vez que se va a construir una Casa de la Cultura. Ahí nos va a apoyar el gobernador. Ahí va a rehabilitar una escuela, que es la escuela antigua de antes. Y se va a poner la Casa de la Cultura. Yo platicando con el gobernador, dijo, no, yo te apoyo, dijo este, para que ya vinieron los arquitectos a ver todo. ¿Esto para cuándo está programado? Yo creo que a finales de este año van a comenzar. ¿A finales de año se empieza con la construcción? Sí, yo creo que sí. Ya estuvo la constructora, lo que va a hacer y todo. ¿Y proyectada para cuánto tiempo? Pues yo creo que vamos a dar vida a toda la administración. El alcalde, ¿y cómo fue que se decidió que se empezara con este proyecto dentro del municipio de Abasolo? Pues es que como quiera, ahí pues era, la escuela estaba abandonada y platicando con la gente y todo. Y se deberían de hacer algo por la escuela. Y pues, un día que fue el gobernador Abasolo, platicando con él, me dijo, pasamos por ahí, me dijo, ¿y estas tapias que hayan? Yo le platiqué toda la historia y todo. Dijo, ¿cómo ves? Y le dije, no, pues sí, queremos ser la Casa de la Cultura. Dijo, no, sí, y él nos va a ayudar. Gabriel Lucero, alumno de la Universidad Autónoma del Noreste, nos estuvo platicando acerca de un cortometraje que hizo. Muy interesante, es una manera de proyectar todo el talento que los jóvenes alumnos están por emprender. Nos habló de esta semblanza en este cortometraje, el cual tiene por título Fidelitas. Vamos a ver la entrevista. Sí, el cortometraje fue realizado en el marco de una materia que tuvimos aquí en la universidad, producción cinematográfica, y pues es halagador que tenga este tipo de aceptación, un trabajo un poco más serio de lo que se realiza en las universidades. Se estuvo la oportunidad de, a través de las redes sociales, ver fotografías del día en que los dieron a conocer a la población universitaria y también al público en general. Y me llamaba la atención en un hombre, Fidelitas. De hecho, yo lo relacioné en lo personal con algo que tuviese que ver con religión. No sé, pero esa impresión me dio. ¿Por qué Fidelitas propiamente? Pues Fidelitas significa fidelidad en latín. Es el tema principal del cortometraje, se puede decir que en un background del mismo. Porque a raíz de todo lo que pasa con relación a la fidelidad, es todo lo que se va desarrollando en el cortometraje. Y en estos cierres de campaña para las diputaciones locales de diferentes distritos, y hablando del Partido Acción Nacional, estuvo acompañándonos el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, y nos dio sus impresiones en cuanto a cómo se está viviendo la política para las diputaciones en estos días aquí en la ciudad de Monclova. Porque estamos enfrentando una campaña ganadora, pero muy desigual. Hemos presentado denuncias de todo el manejo de recursos ilegales que están haciendo por parte del PRI para tratar de comprar y cooptar el voto. Esas denuncias ya se presentaron. Y aún así vamos a ganar, pero vamos a defender esta elección voto por voto. Porque estamos seguros de que la gente está muy contenta con nuestros alcaldes panistas de estos municipios de Monclova, de Frontera, de todos los municipios aquí de la 57, que están gobernando bien, y que ahora vamos a tener los diputados locales también que los van a respaldar para conseguirles más apoyo, más recursos, y que puedan seguir cumpliendo mejor con su papel. Protección Civil de Monclova, que es dirigido por el director José Luis Valdés, nos informó que las distintas colonias de esta región en Monclova se estarán capacitando con el objetivo de prevenir alguna catástrofe. Vamos a ver la información. Y ahorita estamos precisamente haciendo el proyecto para el simulacro que vamos a realizar el día 11 de julio de este año a las 11 de la mañana. Es dentro de Altos Hornos, allá en la laminadora de frío, con un simulacro de derramamiento de ácido clorhídrico. Para esto estarán participando las colonias vecinas ahí que colindan con esta área, que son la Calderón y Praderas Primer Sector, en conjunto con Soberidad Pública, las unidades municipales vecinas de Frontera y Castaños, así como elementos de planta. En la escuela Niños Héroes de la ciudad de Monclova, ubicada sobre la calle Hinojosa, la cual fue objeto de diferentes individuos, los cuales aún no han sido detectados por las autoridades, en donde ellos sustrajeron diferentes artículos de esta escuela, tuvimos una entrevista con Fernando Alonso Pérez Ramírez, el cual nos dijo cómo van las investigaciones para tratar de dar con los responsables del hurto que se llevó a cabo en esta escuela. Sí, lamentablemente tuvimos un suceso de un hurto aquí a nuestra escuela, hace alrededor de dos semanas. Algunos ladrones entraron, forzaron las cerraduras de aquí de los salones y de la dirección, y se llevaron muchos objetos de valor. Y aparte de lo que es el valor económico que tiene todo esto que se llevaron, el valor para cuestiones de trabajo, porque se llevaron computadoras, se llevaron mucha información que tenía en el respaldo ahí la dirección, para efectos de todos los trámites de los alumnos de esta escuela. Entonces el daño no es nada más el daño económico, sino el daño incalculable de la pérdida de documentos, de la pérdida de información, que ahorita nos ha puesto en una situación muy complicada. Así es, ¿hay ya alguna, después de la demanda, alguna sospecha, o han pescado a algunos de los delincuentes? La verdad no sabemos, porque el curso de la investigación lo lleva la policía ministerial, entiendo yo. Entonces la verdad no se nos ha comunicado si hay algún avance, pero pues estamos a la espera. Presidencia Municipal, ¿cómo los ha estado siguiendo en este caso? Sí, se le reportó a través de la regidora de educación, la licenciada Mariana, se le reportó lo que nos había pasado, y directamente al licenciado Gerardo, y él ha tenido a bien prometer una ayuda para reponer algunas computadoras de las que estaban en la dirección, que son las que urgen más. Y continuando, hablando sobre la temporada de lluvia, hemos detectado que el Museo Coahuila y Texas, cuando está lloviendo, así como llueve en la parte externa, llueve también en la parte interna. Esto consecuencia de que la tridilosa está ya tan dañada que no logra retener la lluvia. Todo el interior del museo se ve prácticamente inundado. Esto es un llamado para las diferentes autoridades que tomen cartas en el asunto y el museo sea recuperado para el buen uso de la comunidad. Recordemos que este museo ha albergado grandes obras de grandes maestros en las diferentes bellas artes, y que está prácticamente abierto los siete días de la semana. Bien vale la pena que tomen cartas en el asunto para que arreglen la tridilosa y al mismo tiempo también arreglen el clima, ya que tuvimos la oportunidad de estar en el interior de algunas salas del Museo Coahuila y Texas que tienen clima, pero propiamente el patio llega hasta una temperatura de 50 grados. Así es que tanto la tridilosa necesita mantenimiento como el clima del Museo Coahuila y Texas. La primera dama de Monclobo, Coahuila, Ana Patricia Esquivel Ibarra, quien es la presidenta del DIF, también estuvo visitando para toda la gente que sufrió los daños de las diferentes torrenciales lluvias que afectaron en la colonia Barrera. Estuvo visitándolos, llevando junto a su trabajo, a su equipo de trabajo, estuvo llevando aún ayuda, apoyos, y definitivamente están aún al pendiente de estos operativos que hay que ayudar a la gente que fue lastimada en sus viviendas, sus calles, sus autos. Bueno, la presidenta del DIF fue a visitarlos y estuvo llevándoles algunos despensas, ayuda a la colonia Barrera. En el municipio de Frontera, en la planta alta de la presidencia municipal, la Dirección de Cultura llevó a cabo la exposición denominada Colectivo 14, en donde diferentes expositores del municipio de San Buenaventura fueron invitados a esta muestra. Esta muestra estará a lo largo de un mes, es entrada totalmente libre, y aquí cabe resaltar que la Dirección de Cultura está haciendo convenios con diferentes municipios para invitarlos a que expongan el talento de su gente. Esto nos va a llevar a tener lazos más afectivos culturales con los diferentes municipios, partiendo precisamente de frontera. algo muy acertado que está haciendo la Dirección de Cultura en este municipio. En el Teatro de la Ciudad de Monclova se llevó a cabo el XIX Festival Internacional de Guitarra del Noreste. Este evento, este concierto se llevó a cabo en el majestuoso Teatro de la Ciudad. Quienes estuvieron presentes se deleitaron del instrumento musical, la guitarra. El concierto fue amenizado por un guitarrista que lleva por nombre Igor Ávila, quien estuvo deleitando a todo el público con su majestuosa guitarra, estuvo tocando diferentes melodías y, por cierto, música de nuestra región, música mexicana. El alcalde de Monclova, el licenciado Gerardo García Castillo, representando al ayuntamiento a la par con el Club Rotario de Monclova, aportaron 50% y 50% para llevar una planta purificadora de agua a la secundaria Carlos Espinosa. Vemos las imágenes donde el alcalde está inaugurando esta planta purificadora. La primera dama de Monclova, la licenciada Ana Patricia Esquivel Ibarra, acompañó al alcalde cuando se llevó a cabo la inauguración de la planta purificadora y nos habló en cuanto a la importancia de tomar agua saludable. El municipio, junto con el Club Rotario, traen el beneficio del agua para la salud de todos los muchachos de esta escuela, que, por cierto, sabe deliciosa, ya la probé. Hay helada y al tiempo, o sea, normal, es 50% creo que el municipio y 50% purotario a beneficio de todas las escuelas. De igual manera, el alcalde Gerardo García nos habló sobre el operativo que nos hablaba hace unos momentos Esteban Ríos en cuanto a prever que gente estuviera bebiendo bebidas alcohólicas. Él lo enfatizó directamente a lo que fue el día en que nuestro país México fue derrotado por la naranja mecánica. Cabe resaltar que aseguró que estos operativos se seguirán llevando a cabo con o sin algún festejo relevante. Sí, fue un operativo tranquilo. Nosotros todos los días celebramos operativos de inhibición de seguridad. Inician a las 7 de la tarde. El día de ayer hicimos un operativo especial, lo preparamos. Sin embargo, se vio prácticamente innecesario, derivado del resultado tan desagradable para todos los mexicanos que fue la pérdida de esta manera. Yo digo que México ganó, ¿verdad? Y volviendo al tema de la cuestión del operativo, bueno, vamos a seguirlo haciendo aunque ya no con la misma intensidad que se requiere, pero con toda responsabilidad. En cambio, hubo varios jóvenes que fueron trasladados a seguridad pública por llevar bebida alcohólica. Así es, pues es una medida que está dentro del marco de lo legal y entonces lo vamos a seguir haciendo con toda responsabilidad. La primera dama de Monclova, Ana Patricia Esquivel Ibarra, quien es la presidenta del DIF, nos informó que la unidad médica móvil ya fue puesta en disposición para la población, que fue dada como dato del Club Rotario de Monclova. Y sí, esta unidad va a dar diferentes chequeos en las diferentes colonias de la ciudad de Monclova para poder prevenir, ahora sí que el cáncer, las diferentes análisis de mamografía, hay que prevenirlo y esta es la información. Excelente, licenciada, ¿cómo va ahorita el módulo de atención para pacientes que donó como dato el Club Rotario al DIF? Ah, ya tenemos, ya empezamos a levantar la lista, como les dije anteriormente, son para personas vulnerables que no tienen alguna seguridad social y estamos levantando la lista porque vamos, las personas que no puedan ir directamente al DIF, nosotros iremos por ellas a su casa, pero se nos atrasó un poquito por lo de la contingencia de la colonia de las flores y las otras colonias que se vieron afectadas con lo del agua, se nos atrasó un poquito, pero claro que ya se está elaborando la lista, las personas que van a hacerse beneficiadas con el estudio de mamografía gratuitamente, gracias al Club Rotario. El Museo Biblioteca Harold R. Papa en la ciudad de Monclova se está preparando para la época vacacional en donde se estarán presentando e impartiendo diferentes capacitaciones para el público en general. Platicamos con Héctor Moreno, coordinador del museo, vamos a ver lo que él nos dijo. ¿Qué vamos a estar esperando, hablando como público en general dentro de estas próximas vacaciones? Bueno, pues en estos momentos estamos todavía afinando por ahí algunos detalles de las diferentes actividades que vamos a tener, pero realmente la oferta va a estar muy variada, actividades para niños, talleres en las que vamos a invitar a los niños a que vengan a la biblioteca, no nada más a leer, sino a otro tipo de actividades para adolescentes, para adultos, actividades que nos van a permitir tener un acercamiento aquí con la institución, pero actividades también culturales, artísticas, que estamos afinando todavía para que ya podamos darlos a conocer y que seguramente muy pronto vamos a poder ya dar los detalles, horarios, fechas y demás para que la gente esté enterada y que nos puedan acompañar. Tuvimos la oportunidad también dentro del municipio de Monclova de visitar el Museo El Polvorín, el cual cuenta con cinco importantes salas en donde dentro de ellas se muestra la historia del municipio de Monclova, también de diferentes lugares de nuestro país. Cabe hacerles el recalque y de informarles que el museo está abierto de lunes a lunes con un horario de 8 a 7 de la tarde, ahí se están impartiendo talleres también de yeso, en donde se les enseña al público que quiera asistir a hacer diferentes figuras de este material yeso. Es un museo con gran historia que nos conviene como monclovenses conocer, visitar esas cinco salas y ver la historia que dentro de él se cuenta. No es un tema de aportación municipal, ellos tienen una definición de Fondo y Fiscal que tiene que ver con las fórmulas de la Ley de Constitución Fiscal y lo que existe es un nuevo lineamiento sobre hacia dónde hay un 15% en las que son relativamente amplios, todos tienen que ver con la pobreza. Aquí el compromiso es que nos vayamos hacia lo más urgente, porque la apertura de los lineamientos permiten unas obras de tiempo complementar, etc. Pues en la medida que no sea necesario esto, vayamos a los servicios de la vivienda, a los servicios de la vivienda, a un batealán. ¿Cuántos municipios faltan por entrada? Por firmar el convenio yo diría que deben faltar el sureste, el sureste, el sureste, el sureste, el sureste, el sureste. Ahora nos encontramos con el alcalde de Cuatro Ciénegas, Miguel Guevara Cantó. Alcalde, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Excelente. Alcalde, viene la época vacacional. ¿Cómo se está preparando el pueblo mágico Cuatro Ciénegas para recibir el turismo? Bueno, Miriam, estuve en una reunión con el subsecretario de turismo, por ahí, para ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar para las próximas vacaciones que ya están en puerta. Inclusive recitamos a los hoteleros y tuvimos una respuesta de ellos. Ellos están preparando ya con mejor infraestructura, están haciendo unos cuartos más de hoteles para recibir a la gente. Realmente, pues nosotros lo propio es tener la ciudad limpia, como siempre la hemos tenido en Cuatro Ciénegas. Pues creo que siempre se ha caracterizado por tenerla limpia y pues la seguridad, sobre todo. Tener la seguridad, de antemano hablamos con las diferentes corporaciones policíacas para que nos sigan apoyando, como siempre lo han hecho. Excelente, alcalde. Por último, las áreas estratégicas de turismo, esas están habilitadas también ya al 100%. Así es, y de hecho se le ha hecho una infraestructura muy importante, les decía yo, lo que es Río Mesquites. Entonces, la CONAM lo ha apoyado bastante fuerte para hacer una infraestructura nueva ahí, que les está quedando muy bonita la verdad. Y muy buena idea porque dejaron el área libre de lo que es el río, entonces tiene una mejor imagen. Excelente, ¿cuánta gente aproximadamente piensa en recibir este año? Pues mira, no sé, yo pienso que otros unos 13 mil o 14 mil visitantes es lo que recibimos más o menos en la Semana Santa. Yo creo que en estos días también los vamos a recibir de nuevo. Excelente, alcalde, le agradezco. Le agradezco a ustedes, perdón, y gracias por su entrevista, gracias a todos los auditorios. Y de esta manera llegamos al fin de su noticiero, hoy en Contacto Directo. Mi nombre es Ernesto Cifuentes. Mi nombre es Esteban Ríos y de veras no dejen de darle like ahí al video, por supuesto en YouTube, en nuestro canal de hoy en Contacto Directo. Así es, recuerde que su noticiero semanal los espera la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.